¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, seres divinos, voy a decirles nada más que dos cositas. No se olviden de suscribirse a mi Instagram, que estoy sorteando todos los meses una lectura privada conmigo con videollamada por una hora. Es súper interesante, es la única forma que tengo de apoyarlos o ayudarlos de forma más personal. Y suscribirse al canal, Ser Divino, campanita y todo lo demás, que yo nunca les pido, pero YouTube me está tirando las orejas aquí porque hay gente que regresa pero no está suscrita y a mí me condiciona eso. Ahora sí, va a campana, seres divinos, por favor agradece por lo bueno y por lo malo. Siempre les digo, siempre agradece por cualquier situación de vida que estés pasando, porque es, digamos, la ley primera universal, espiritual o de desarrollo personal, el agradecimiento. Pero agradece desde el corazón, Ser Divino, no agradezca desde la boca para afuera, o sea, desde el alma, desde tus entrañas. Ahora sí, ahora va así, ahora va campana. Bien, vamos a ver qué tenemos para ti, qué mensaje tiene la espiritualidad para ti en el día de hoy. Hoy no hice prólogos largos, es que el otro día hice muchos largos. Me encanta la intensidad. Aquí hay algo rápido que te llega o que estás buscando tú. ¿Qué es lo que estás buscando que suceda rápidamente? Se giró en el aire. Momento a momento y las proyecciones. Es como que tomaste una decisión por impulso, Ser Divino, ¿eh? Tomaste una decisión por impulso, para algunos tiene que ver con el amor, ¿sí? Con una proyección amorosa, romántica. Y ahora estás tomando precauciones, estás viendo las cosas desde otro ángulo, despacio. Es como que le pusiste el freno de mano a la circunstancia o a la situación de vida. ¿Qué pasó aquí? Diez de espada, renacer, la pena y el agotamiento. Pero, por favor, ¿qué sucedió? Bueno, es como que son tres energías complicadas. El renacer es como que toda esta circunstancia te va a llevar a salir de una gran pena y de una gran agotamiento. Ya voy a investigar. Te puedes imaginar que con tres energías tan preocupantes de espada, lo interesante es que son nueve y diez. ¿Qué significa? Significa que ya está finalizando, ¿sí? Está en el... Es la colita que queda aquí porque tú ya te veo firme y seguro o segura de una situación que estás por hacer. Quiero saber... Clarifícame nueve y diez de espada. Ok, ya entendí. Clarifícamelo. La buena suerte en el amor. Me encanta. Es como que se termina la mala racha, ser divino. Y en el dinero, ser divino. ¡Wow! Es como que se te termina la mala racha en el amor y en el dinero. Sí, pero todavía queda como un residuo que todavía lo tienes que sanar o ya veremos qué sucede. Pero las cuestiones de la pena y del agotamiento, del cansancio, del trabajo, eso va a cambiar. Es como que hay un cambio. El cambio viene desde adentro, ser divino, desde adentro y no desde afuera. Viene desde tu actitud hacia las circunstancias de vida. En el ahora. ¡Qué bonito! Hay personas que se van a encontrar como tocadas por esa luz tuya. Si hay mucha luz acá, puede ser que estés ayudando a muchas personas con problemas económicos o con problemas románticos. O que te dediques a eso. Porque te veo a ti como una persona que da la mano al otro. Puede ser que quieras ayudar a alguna persona. Lo que sea que estés haciendo, yo te aplaudo porque va muy bien por ese lado. Ahora. Necesito que asumas tu poder. Y no a la queja. No a la queja porque el nueve de espadas habla de victimismo y habla de queja. Asume tu poder. Y toma acción. Expresa lo que... Quiero que expreses lo que piensas y lo que sientes, ¿sí? Siempre y cuando sea posible y necesario. Obviamente. No es por ir por el mundo hablando bobadas, ¿no? Pero cuando es el momento exacto, necesito que tengas la capacidad, la actitud de expresar lo que sientes. No te guardes eso, ser divino, por favor. Porque si te lo guardas, eso vas a volver a somatizar en el cuerpo de alguna manera. O sea, puedes abandonar la situación que te está causando esta tristeza o aceptarla. Pero nada más. O sea, la aceptas y entiendes y cambias de actitud o sencillamente la dejas ir. Tienes dos opciones ahí. Muy bien. Ahora sí vamos a tomar el tarot. Vamos a hablar del amor romántico porque con este corazón acá a mí me gustó mucho. Después vamos a hablar de las finanzas y me acuerdo. Porque yo de las finanzas no me acuerdo. Nunca, nunca me acuerdo de preguntar por las finanzas. Disculpe el mes, el divino. Vamos a preguntar del amor. Reficúenme el 10 de espada en el amor. Ok, me dicen que si estás preocupado con temas de economía y de finanzas, me están diciendo que no te preocupes, que los ángeles se te acercan con el número 88 para que elimines y disipes todos tus miedos y todas tus dudas. La abundancia está más próxima de lo que imaginas. Que es esta carta, suerte y dinero. La abundancia está más próxima de lo que imaginas. Muy bien, ya salieron 10 de bastos y haz de espada. Esto casi que literal es como te voy a contar todo lo que me lo llevo cargando. ¿Se acuerdan que les dije cuenta y expresa lo que sientes y está en tu corazón? Bueno, ahí está reafirmando. Hay algo que te pesa, hay algo que te pesa, te pesa en la mente. Si te pesa, tú levantas la espada y empiezas a hablar. Cuando empiezas a hablar, salen las palomas blancas y sale la paz y sale la tranquilidad desde tu alma. ¿Por qué? Porque la sanidad, la cura, viene desde adentro. Tienes que hablarlo. Vamos a preguntar, hablarlo desde qué lugar. A ver, clarifícame las de espada. Desde la verdad, me dicen, obviamente. Desde la sinceridad, desde la verdad. Ahí es cuando tú empiezas a sanar. Pero necesitas, si no puedes hablar con la persona en cuestión, pues haz una terapia como si le estuvieras hablando. No me dice, clarifícame las de espada. Sí, ahí está. Es que hay algo que te duele. Ahí está una persona que, cuatro de copas, una persona que o está triste por un amor, está triste por una falta de aceptación, de validación. Estás triste, tienes que contarlo por qué estás triste. Y lo vas a hacer y lo vas a hacer muy bien. Reina de bastos. Reina de bastos. Y la carta de locos, el divino. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Sí, es como que viene para ti un comienzo nuevo, pero siempre y cuando tú hables de lo que te pesa. O de esa proyección que tú te estás haciendo con alguien. Y que tienes como miedo a que no se cumpla. Los miedos no forman parte de una energía buena. Si tienes miedo es porque no estás segura y seguro. Y el miedo no es un buen consejero. Reina de copas. Estás muy enamorada o esta persona está muy enamorada de ti. No va a pasar cosas. Cuando tú hables, ser divino, o cuando esta persona hable, porque puede ser la otra persona a la que venga a hablar, puede ser una lectura espejo. Cuando haya ese diálogo, te va a hablar desde el amor. Desde la ternura, desde una reina de copas, desde los sentimientos. Y es una persona que tiene mucho amor. Es una reina de copas. Wow, ser divino. ¿Qué te puedo decir? Clarifícame el sentimiento de esta reina de copas hacia mi ser divino. Te va a contar, wow, reina de espadas y rey de bastos. Te va a contar todos sus cambios. Esta persona cuando hable contigo, la carta de la transformación, te va a contar, te va a hablar, se va a sentar y te va a decir punto por punto sus temas, sus problemas. Problemas laborales o problemas con dinero, pero que ya eso llegó a su fin. Una persona que se dedicó mucho al trabajo, una persona que se dedicó casi al 100% al trabajo. Me sale mucho el tema del dinero aquí, mucho el tema del dinero, de la economía, de las finanzas. Me dicen que debes mantenerte firme, positivo y confiado, que este mensaje que está acá no es por casualidad, paje de bastos. Claro, entendí. Muchos de ustedes aquí están buscando una prosperidad para ayudar a otros. Dice el universo de los ángeles que saben tus buenas intenciones, que te quedes tranquilo, tranquila, porque saben tus intenciones, saben tu actitud para qué quieres ese dinero. Bueno, rey de pentáculos y diez de espadas, se termina la mala racha, el diez te termina y viene la prosperidad para ti. Si no es esto que estás esperando, llega una persona que te da una estabilidad. Sí, 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 seis de bastos. El reconocimiento, el éxito, el aplauso. O es esa persona que estás esperando que viene con un recurso. O es un jefe que te va a decir, bueno, ciclano, fulano, me encanta tu trabajo, es hora de subirte de cargo, subirte de sueldo. No es algo que venga por sorpresa, o sea, no es una lotería, una cosa así al azar que vayas a ganar, no. Es de tu esfuerzo, es porque te valoran y te van a aplaudir por tus capacidades en lo que sea que hagas, ¿sí? Depende, cada uno hace lo que sea en lo que sea y en lo que es bueno y en lo que es la vocación de tu alma. Busca siempre la vocación de tu alma, ser divino, ¿sí? No sé qué es lo que, no me sale la pregunta. El mago y el ocho de bastos. Me vuelven a decir número ochenta y ocho. As de pentáculos. Bueno, básicamente vuelve a repetir que tu vida va a dar un cambio rápido, es como un ciclón rápido, ¿sí? En el mágico rápido, es como que van a... Si es en el amor, es como que esta persona viene con toda, ¿eh? Viene con toda, viene a... Va a movilizar tu vida, va a movilizar tu vida y te va a decir, bueno, Los pentáculos tienen que ver con lo seguro, con lo enraizado. Entonces esta persona viene con toda su labia, con toda su seducción, con todas sus capacidades románticas y amorosas de conquista, viene a decirte que se quiere, quiere terminar con las cuestiones de las separaciones de estos diez de espada, si es la cuestión, si es tu personita que está contigo, hubo dificultades, hubo una crisis, que quieren terminar con esas crisis y quieren volver a comenzar desde el éxito, desde el reconocimiento, desde la felicidad, ser divino. Wow, qué bonito. Es una lectura que no da para más porque es muy clara la lectura, así es muy, muy... No es básica, no es eso lo que quise decir. Quise decir que es clara, es... No puedo seguir preguntando cosas que están muy claras. Bueno, voy a agarrar este oráculo, que es la ley de la atracción. Vamos a pedir... Vamos a pedir dos cartas. Dos cartas, por favor, ya que estamos hablando de muchas finanzas y mucha prosperidad y mucha... como que llegó la hora de que las cosas en ese aspecto de tu vida se encaminen, ¿sí? Vamos a ver qué te dice este oráculo. Puedo sentirme mejor en cada una de mis relaciones. Qué bonito. Es como que aprendes... Vamos a leerlo. Si cuando entras en el cemento de las relaciones, tu intención es concentrarte en los puntos armoniosos, dirigir toda tu atención no a aquello que provoca desacuerdos en la relación, sino a las cosas sobre las que estáis de acuerdo, sabrás que esta es la clave de todas las relaciones. Porque cuando fijas tu atención en aquello que no te gusta, en virtud de la ley de atracción, estás pidiendo más de lo mismo. Esto es muy tal cual. Habla de las relaciones románticas, ¿sí? Si tú siempre estás pensando cuando, por ejemplo, eres soltero y conoces a alguien, ¿no? Y siempre estás diciendo, ah, me va a pasar lo mismo, me va a engañar o me va a traicionar o me va a dejar... Las cuestiones negativas, lo que dice que por la ley de atracción es como que tú estás pidiendo que eso se pase. Tú tienes que ver cada relación amorosa o relación de trabajo como la mejor de tus relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a aprender siempre algo? Y dice que te concentres en los puntos armoniosos en esa relación y no en los puntos en los que están en desacuerdo. Me gusta, me gusta. A ver qué oráculo tomo, ya que estamos en el tema de la hora, voy a tomar este oráculo que casi que no lo uso, no lo he usado. Está muy nuevito, vamos a ver qué te dice y cuál es el mensaje de los ángeles para ti en el día de hoy. No, esta no es de los ángeles, esto es más bien que de desarrollo personal. Ahí va. Portales del asexo a la hora. Ay, hay dos cartas. Detente durante unos segundos y observa el flujo de tu respiración. Toma conciencia de una silenciosa pero intensa sensación de presencia. Ay, me vino a la mente Miguel del Oriente, que es lo que me hace a mí cuando baja tierra, él me hace hacer esta respiración y tomar conciencia de la sensación de la presencia. Que significa que pares, que te detengas, que no te apures en las decisiones, que observes tu respiración, que observes la tranquilidad y que sea la decisión que tengas que tomar, la tomes desde el sentir, desde tu sentir, desde lo que realmente quieres en la vida. Y la otra, observa el ritmo de tu respiración. Siente cómo fluye el aire dentro y fuera. Siente la energía de vida dentro de tu cuerpo. Permite que todo sea tanto dentro como fuera. Permite y reconoce la cualidad de las cosas. Y entra profundamente en el ahora. Habla exactamente más o menos de lo mismo, de que disfrutes de tu momento presente y de lo que te está pasando en este momento. Y que no te pongas a pensar en qué pasará y si, y si me engaña, y si me traiciona, y si me va mal en el trabajo, y si, y si, y si. Porque no se sabe, nadie sabe. Entonces, la cuestión es, enfócate al ritmo de tu respiración y disfruta lo que tienes hoy. Y es más o menos lo que yo siempre les digo cuando empezamos la lectura, agradece por lo bueno y por lo malo. Sí, es más o menos lo mismo, solo que está expandido mejor, explicado de una forma más bonita. Muy bien, ser divino, ahora sí, namasté. Muy bien, ser divino, ahora sí, namasté.